Atención que ha salido la reina a bailar, que hermoso pelo tiene su real majestad. Atención que ha salido la reina a bailar, que hermoso pelo tiene su real majestad. Cuando sale a bailar con tus brazos extendidos, parece águila real cuando sale de su lío. Ya está puesta en el baile y la que no quiere, que le digan la reina de las mujeres. Y yo le digo, reina de las mujeres y vente conmigo. Atención que ha salido la reina a bailar, que hermoso pelo tiene su real majestad. Atención que ha salido la reina a bailar, que hermoso pelo tiene su real majestad. Atención que ha salido la reina a bailar, que hermoso pelo tiene su real majestad. Atención que ha salido la reina a bailar, que hermoso pelo tiene su real majestad. Atención que ha salido la reina a bailar, que hermoso pelo tiene su real majestad. Atención que ha salido la reina a bailar, que hermoso pelo tiene su real majestad. Atención que ha salido la reina a bailar, que hermoso pelo tiene su real majestad. Atención que ha salido la reina a bailar, que hermoso pelo tiene su real majestad.